Directamente para arriba, como fuente es mi momento Hella bitches en mis huevos, they feelin' my style Cause everything es nuevo, definitivamente en el juego Si no me has visto, estás ciego Soy el rey Soy el rey Soy el rey Número uno, Juan Camanay 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 Soy el rey Aquí vengo, mis estudiantes El maestro, you listen now Crazy style like Mr. Cow All you bitches better play me now All consecuencias van a haber Es en vivo, es con el poder Es mi deber, enseñarles Quien es el rey, no te hagas spray Baby for that, AK gets a spray Quien es el movido, dime padrote Morras hasta los pendejos Day on my huevos y mi garrote Oye que pasa, que pedo El dinero hace que baile el perro El mero mero, si te pasas te entierro I traigo el perro I traigo el perro I traigo el perro Que te de miedo I traigo el perro I'm a king Que te de miedo Soy el rey Número uno, Juan Camanay 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 I'm gettin' scratched like some chiggas With some injures at a cuban necktie All you niggas might hit you with a bitch Like, let that boy fuck And I'ma bounce about the clock I'm about to pick that boy up To have your pants pulled up In this concrete jungle Pull up to your dice game Talkin' auctioneer numbers Chop your life, Peter But never any sudden moves With the hand I don't write With a sucker I shoot I be feelin' like snickers Yeah, I'm hungry while I wait And these little puttos ain't bringin' The type of bread that I break Watch me wiggle in the mud Like a night crawler And if it's dry make it flood Like some high water Too many onions in my space It make my eyes water I'm so fly I make them wanna get They fly swatter Soy el frío 3 Número uno Guancamane Soy el rey Número uno Guancamane Soy el rey Número uno Guancamane Soy el rey Guancamane 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 Guancamane